Pues ahora nos encontramos en lo que es la cancha de soccer del Tecnológico de Oaxaca, como pueden ver es campo sintético y con medidas oficiales para realizarse cualquier partido profesional hasta el cierto punto y también lo que es el atletismo, Pablo. Así es, Jair, tenemos la pista de tartán y también se pueden hacer aquí todo tipo de pruebas de campo, así es que vamos a estar recorriendo todo lo que es esta cancha de fútbol, soccer muy bonita, también unas gradas bien armadas y sobre todo unas bancas profesionales para que todos los equipos que disputen un partido en este terreno de juego, bueno, pues puedan estar cómodamente la gente que esté en la banca, Jair. Así es, Pablo, un campo de lujo, las gradas para 500 personas, obviamente puedes llevar un partido de tercera división sin problemas en este campo y pues bueno, vamos a seguir recorriendo lo que es las instalaciones y nos vemos en un ratito. ¡Gracias!